Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en la cocó Dale chiqui chiqui hasta morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo bailan Mariano, mi amor ya que sabe Lo bailan los brodes, lo bailan mi hermano Lo bailan mi mulata con las bragas de la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui es a reggaeton Dancin' Argentina, Fernando Legón Give al chiqui chiqui to the little sister He said chiqui chiqui, she's gonna like a mister Dancin' with Alonso, dancin' with Gasol Dancin' with your brothers all around the world Dancin' with Bardein, dancin' with Banderas Dancin' with Almodóvar, danza Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el viking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el robocop Él, baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre también Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Baila chiqui chiqui, lo bailan los heavy, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre también Yo canta el tigre puma con tu traje raya Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto está bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el brikis man Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los robes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con las bragas en las manos Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el brikindam Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Uno, el brikindam Dos, el cruzadito Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Perrea, perrea ¡Ey! ¡Gracias, Tabala!